Quería darles la bienvenida a la universidad. Este año estamos muy entusiasmados porque tenemos un gran desarrollo, tenemos alumnos extranjeros, estamos investigando, publicando, generando muchas instancias para que usted aproveche su experiencia, aprenda y saque su carrera, pero con el mayor éxito y el mayor provecho. Pero además, disfruten su tiempo en la universidad, pásenlo bien y para eso estamos, para apoyarlos, para acompañarlos, sus profesores, su decano y toda la universidad a servicio de ustedes. Bienvenidos a la universidad.